Respecto al diseño del estudio, es un estudio aleatorizado, multicéntrico, en el que se incluyen 2.725 pacientes a 3 ramas de tratamiento. La primera, la clásica, la de la triple terapia, con warfarina, aspirina y un P2I12, que podía ser clopidogrel o ticagrelor, y otras 2 ramas. Una, dosis baja de davigatran, davigatran 110k a 12 horas, la misma dosis que en fibrilación auricular, más un P2I12, podía ser clopidogrel o ticagrelor, y la tercera rama, davigatran 150, más P2I12, también clopidogrel o ticagrelor. Dos albedades en el diseño, primero, que los de triple terapia, los pacientes, la aspirina la mantenían un mes si ya un estén convencional, y tres meses si tenían un estén fármacoactivo. El otro punto a destacar, importante, es que fuera de Estados Unidos, los pacientes de más de 80 años, y en Japón los pacientes de más de 70 años, se randomizaban exclusivamente o a triple terapia convencional, o a doble terapia con dosis baja de davigatran.